Porra, sí que estoy despeinada, ¿no? He salido un momento a abrir el buzón y no veo esto el aire que hace y el frío que hace, ¿cómo se está despidiendo marzo? ¿Marzo se está despidiendo o no? Se está despidiendo, se ha despedido febrero ¡Eso! Estoy hoy un poco espesa ¡Buenos días, minoteros! ¿Cómo estáis? Hoy es viernes, ¡yupi! ¡Qué maravilla, ¿verdad? Con el frío que hace Vamos a hacer lo de los supermercados, ¿verdad? Que había niñas que querían que echáramos un vistazo a las ofertas de los supermercados Hoy es día... 6, entonces básicamente los supermercados que vamos a hacer pues son Lidl, Día y Carrefour Porque los demás yo no tengo acceso entonces no tengo ganas de ver ofertas de sitios a donde yo no puedo ir, lo siento, me da mucha rabia Por ejemplo, el Lidl, ¿no? Que es uno de los que más nos gusta en supermercados Estas salieron ayer, ayer jueves Entonces hay un sorteo, participa con la Teva App Lidl Plus, ¡ah, qué bien! Uy, 10.000 euros cada día ¿Te imaginas que te tocan 10.000 euros? O 50.000, el gran premio final Puñeta Que me arreglan a mí Bueno, pues así baratito Obviamente no voy a leer todo el catálogo Paso Pero así baratito Pues poca cosa hay, ¿eh? Déjame ver La cervezota La cerveza Heineken Está barata Porque te dan la de medio litro A 49, creo que es la segunda unidad Esto está muy pequeñito para mí A 49 centimos la segunda unidad Oye, 50 centimos Una Heineken de medio litro Está muy bien, ¿eh? La Heineken para mí Cuando yo bebía Era la mejor cerveza del mundo Tienen los gustosines de Cheetos Esto es muy malo comprarlo Pero está muy rico Tiene mucho glutamato Pero está la segunda unidad a 64 Tú, es el 50% Está muy bien de precio Ah, mira, los plátanos están a 89 Origen África, América Vamos, que no hay plátano en España 89 centimos No está mal Y luego tienen de oferta Los Donuts Zebra Te salen a 25 centimos cada uno Y están buenísimos La panadería del Lidl es muy buena Tiene muy buen pan Tiene muy buenas pastitas, ¿verdad? Está el pretzel O el brezel, como le llamen Está tremendo, de verdad Tienen pastitas así un poquito más sanas No son sanas Pues porque llevan hojaldre Y llevan harina, ¿no? Pero de espinacas De pisto Tienen el... ¿Qué se come mi niño? El frankfure este Con una especie de hot dog Y todo esto vale entre 40 centimos y un euro O sea que es todo baratito Tienen panes para dar y vender Tienen barritas de esas pequeñas De nueces, de chocolate Tienen varias así raras De aceitunas, de queso como el Mercadona Pero creo que me gusta más En zona de panadería Me gusta más la panadería del Lidl El pan, el mejor es el del Carrefour Pero lo que son pastitas y tal Es mejor el Lidl Después tenemos los centros de bacalao Centros de bacalao de medio kilo a 2,99 Te descuentan un euro Está bien Y sepia La sepia está a 3,28 Te hacen el 25% Sepia limpia Son unas bandejitas de 400 gramos No está mal La sepia me gusta Lo que pasa es que a mí la sepia me gusta rellena Y tiene mucha faena Luego tenemos tierra de vinos Se ve que tienen una oferta en vinos Y tienen vinos para parar un tren Hoy me encantan los nombres de los vinos Letras minúsculas Campo viejo La bien pintada Hoy que mona la bien pintada Encanto godelio Ocho plumas Fino donceles Marqués del cerro Es bonito verdad Los nombres que le ponen Pues tienes vinos de un pavo para arriba Blanco, rosado, tinto Después pasamos a algo que se llama Tierra de sabores Ah te traen un artículo De cada provincia Bueno de cada provincia No se si estarán Pero de algunas provincias De aquí de España Entonces tenemos el fuet extra de Murcia ¿Qué me dices? Pensé que el fuet era catalán Pero bueno está el fuet extra Real Valle que es de Murcia Asturias nos presenta El butifarro asturiar O sea la morcilla asturiana A 1,99 El fuet vale 2,19 Intentaré poneros fotos Asturias también nos presenta Como no el chorizo Espérate que no es australiano El chorizo asturiano extra Castilla y León nos da su lomo Embuchado a 2,69 Cataluña Cataluña ofrecemos el romesco Lo siento soy catalana Pero no he probado esta salsa A 1,49 Y las Islas Canarias Nos presenta su mojo canario Que lo tienes picante Rojo y verde No he probado el mojo tampoco Ah seguimos seguimos Espérate que tiene Asturias nos trae como no Susidra natural Menéndez a 1,83 Las Islas Baleares Nos trae esto que son Unas galletas mallorquinas Gorí del Muro Hay clásicas e integrales A 1,29 Hoy por Dios Cantabria Nos trae unas corbatas dunquera Que no sé lo que son Pero que tienen una pinta impresionante Que rico tiene que estar esto A 4 pagos Que lástima no poder comer dulces Hoy calla Que Andalucía Nos trae pestiños y rosquillas Madre del amor hermoso Que bien se vive en Andalucía Que bien se come en Andalucía Y sin algo Es que no lo veo Sin lactosa Pestiños y rosquillas En bandejitas De 300 gramos Que valen 1,39 Que barato Los pestiños son impresionantes Pero calla Que no hemos acabado Que Cantabria nos presenta Sus sobaos pasiegos Madre mía Yo no puedo hacer estos vídeos Elaborados con mantequillas Sobaos pasiegos A 1,99 Que pintaza Y por si no tuviéramos bastante Galicia nos trae Una tarta de almendras O sea Sea la típica tarta de Santiago De medio kilo A 4,75 Que buenísima está La tarta de Santiago La tarta de Santiago Es de almendras Por lo tanto No me subirá mucho O tiene mucho azúcar Tengo que probarlo Tengo que probar A ver si puedo yo comer De esto con la insulina Mañana sábado Tenemos de Certa Las tiras estas Que le compro yo a mi niño Las tiras de maíz Que es parecido a los fritos Que nos la ponen A 39 céntimos Te descuentan 10 céntimos Tampoco se verán negros Y los bifidus Cremosos sabor vainilla Esos los tienes A 69 céntimos El pan de 4 Me parece bien Y tienes pues flores Para el fin de semana Ah mira que bien Tienes unos ramos De flores variadas De 50 centímetros De alto Que cuestan 8 pavos Y luego Pues si te quieres gastar Un poquito menos Tienes a 4 pavos Unos ramos De rosas Blancas Y rojas De 60 centímetros De alto Pone diferentes colores Pero vamos Yo solo veo Blanco y rojo A 3,99 No está mal Si quieres decorar la casa A mi es que las flores cortadas Que quieres que te diga A mi tú dame flores en maceta Y yo todo lo que tú quieras Tengo el jardín lleno De flores no muchas Porque las flores aquí No sé si es por el aire o qué Pero se desarman enseguida Pero hay mucho verde Mucha planta Pero lo que es en ramo A mi no me regales Un ramo de flores Uy lo odio de verdad Que corten las flores Son cadáveres Que no tengo nada En contra de que lo haga la gente O sea si a ti te gustan las flores Adelante Llena tu casa de jarrones Pero a mi particularmente No me gustan los cadáveres de las flores Pero porque yo soy así Mira la gula Bueno La gula El sucedáneo esto De delicias al ajillo O un gambas Que están buenísimas Yo esto solo lo como en navidad No sé por qué Le pasa como al caviar Esto y el caviar O el sucedáneo Obviamente no compro caviar iraní Compro sucedáneo de este de un euro Pero estas cosas solo me gustan en navidad Pero bueno Están a 1 de 19 Que hacen el 25% de descuento Está muy bien Y luego tienen unas hamburguesas Búrguer de cerdo Y vacuno Con jamón Y cebolla caramelizada Que rico ¿no? Dos de las mejores cosas Que tiene el Lidl Es el pollo al ajillo Y el pollo estilo andaluz Ese está tremendo Suelen valer 2,79 Y pues desde ayer Están a 1,99 Tengo que pasarme a comprar pollo Ah bueno Aunque tengo el del Mercadona Que compré ayer Y esto que no lo he comprado nunca Son unos tacos de atún Esto estará bueno ¿Habéis probado los tacos de atún? Por comer un poco de pescado ¿Verdad? No como... Me está saliendo un bulto No como... No como mucho pescado Es que no me gusta Entonces este vale 2,49 No está mal ¿No? Y estos taquitos Lo mismo me entran bien Lo mismo me compré Pues que sepáis que normalmente está a 3,19 Te hacen el 21% Y si te quedan 2,49 No está mal Luego tienen a partir del lunes O sea si de pasado mañana Tenemos las ensaladas variadas A 99 céntimos Pero ese es un precio normal Que tienes ensalada rusa Ensalada americana Y ensalada de cangrejos Cuidado con estas cosas Que como no estén bien refrigeradas Dan muchos problemas ¿Qué más? Ah mira detergentes Tengo que comprar hoy detergente Detergente líquido XXL 5 litros 5 litros 100 lavados Pero es de la marca Formil Yo es que el jabón ahora Pues lo compro un poco bueno Un poco Tampoco compro el Ariel Que es el más caro O el Elena Para mí creo que son los dos más caros Suelo comprar normalmente el Dixan Pero si alguna vez veo un Bip Express Un Colón o una cosa así De esas que están un poco más baratos En las ofertas pues lo compro Pero el Formil este no lo he probado Y yo no digo que sea malo Pero no lo he probado Dice que cada lavado te sale a 0,07 Coño está muy bien Pero bueno no creo que compré el Formil este No sé qué detergente compraré Lo mismo me voy a la conchi Y compro el que tenga Aunque tengo que hacer un pedido Porque mi niño ha visto Que el desodorante Él usaba el Rexona Ahora se ha pasado al All Spice Y ahora ha visto una anunción De Laxe Que a mí no me gusta Laxe Se lo compraba para mi sobrino Es un de estos que no me ha gustado nunca Pero han sacado uno de Cookies Digo Y le hace gracia Dice Quiero el de Cookies Pero como va a salir por ahí Oliendo a galletas Me parece un olor absurdo Para un tío Para una mujer Aún aún estos olores dulces Pero a un tío A mí no me gustaría que mi marido Y menos ahora Con el mono de dulce que tengo Verdad que mi marido Oliera a galletas No sé Pero pues mi niño Semperram que quiere este de Cookies Así que lo voy a buscar por internet Porque aquí en la conchi no lo tiene Y entonces también lo tengo que comprar Eso a mi mamá A ver si encuentro una oferta Que me den shampoo y mascarilla juntas Porque mi mamá necesita el shampoo Y yo necesito la mascarilla Así que a ver si de uno Lo puedo sacar todo Y eso para mi niño Pues el quitamanches con oxígeno activo A 2,89 Que esto del shampoo y esto Os lo digo porque a lo mejor En el Arena o en alguna de estas Tienen ofertas Y puedo conseguir el jaboncito barato Ah, ha sacado una línea nueva Creo que es nueva, ¿no? Porque la última que yo vi No era de colágeno Entonces una línea nueva De cosmética De cremitas Que es efecto colágeno Diseñado bajo el concepto De rejuvenimiento celular Potenciando la renovación De las células de la piel Te sale a 4,99 cada cosa Supongo que es Me pone promoción Tienes la crema de día La crema de noche Una crema antiarrugas Pero será para el contorno de ojos, ¿no? Bueno, no lo sé Y te pone unas ampollas con colágeno Si voy, lo mismo Las ampollas con colágeno me las compro Porque mi niña espi dice Que las cosas de 100 de así de cosméticas Son muy buenas Ya veremos Las cremas, no Las cremas prefiero esperarme A que me vea el dermatólogo Y me mande una Pero oye Un potecito Unas ampollitas de colágeno, ¿verdad? Nunca vienen mal Que ya tenemos una edad Pues a partir de ayer También salió un gran despliegue En jardinería Tienes un juego De cepillos De malas hierbas Yo las Las quito yo Con la mano Luego tienes Unos juegos infantiles O sea, un juego de jardinería Pero infantil Para que tu niño Este contigo en el jardín Y este con sus herramientas Está muy mono A 9,99 Y luego tiene esto Que esto nosotros lo teníamos En Sanpera de Rivas Estaba muy bien Porque teníamos un caminito En el jardín Como ahora Pero ahora el caminito Afortunadamente tenemos una farola Farola del barrio ¿Vale? O sea, no es mía Está en la calle Pero apunta a mi jardín Entonces por las noches Tu ves el caminito perfectamente Pero bueno Si no tienes esa suerte Pues tienes estas cosas Que se clavan En el suelo del jardín Y te quedan muy monas Son LED Y cuestan 19,99 Cada una Son pelín caras En el Héroe Merlin Tienes unos conjuntos de cuatro Que son mucho más baratas Y tienes dos modelos Ya te digo Redonda Y cuadrado Y queda muy mono Si no tienes luz en el jardín Esto queda muy mono Porque te hace el paseíto Tienes muchas semillitas Y flores Y verduras Lo mismo me compro Alguna de estas de verduras Para hacer mis propias verduras ¿Verdad? A 49 céntimos No está mal Entonces lo mismo Le digo a mi papá Que me plante Pues unos calabacines O algo así Me enteraré Por fin Si sois de sembrar en el jardín Verduras Frutas y verduras Decidme Que es lo que más pronto sale Sabes Que yo lo plante Y no tenga que esperar Una eternidad El calabacín El tomate La sandía El melón Por fin Las que sois aficionadas A ver si me comentáis Cuál es lo que antes sale Para no tener que estar esperando Más planta Estas ya están hechas Son plantas hechas Tienes gerbera Es que esto no sé Si son los nombres en catalán Pero aquí pone gerbera Que está a dos pavos Tienes un rosal Rosé Para plantar A 2,49 Lo mismo le compré Uno a mi papá Que a él le gusta Tener las rosas Luego tienes Un arbusto de frutas Del bosque ¿Qué me dices? ¿Me puedo comprar Un arbusto de frutas Del bosque? A 3,99 Qué chachi, ¿no? Hoy también nos presentan Unas bambas muy bonitas Unas deportivas transpirables Deben de ser unisex Porque sale toda la familia Papá, niño Mamá, niña O sea, salen los cuatro Deben ser unisex No pone lo que vale Estas zapatillas No las veo Ah, sí, aquí A 18 pavos 17,99 Las tienes en modelitos de mujer De 37 al 41 Y en modelitos de hombre Del 41 al 46 No está mal Y parece de esta tela Que es fácil de limpiar A partir del lunes Sale para las que os encantan Las manualidades Yo sé que aquí hay muchísima gente Que os encantan las manualidades Porque cuando digo que estoy con ansiedad Me recomendáis muchísimo las manualidades Tenéis unos diarios para pintar Tipo mandala Que vale 3,99 Un libro de ilustraciones Para raspar ¿Qué quiere decir? Para raspar Utiliza el bastoncillo Para raspar la capa negra Y descubre colores Coloridos dibujos ¿Qué me dices? Ya ni siquiera tienes que pintar Tienes que rascar Como los rascas de los premios Lo que pasa es que en vez de darte dinerito Te dan un dibujo Perdona, me parece una tontería Una cosa es que tú pintes ¿Verdad? Que te den esto en blanco Y que tú lo rellenes con colorines Y otros que tengas que estar rascando Para que salga el dibujo Me parece una chorrada Pero bueno, si os gusta A 4,99 lo tenéis Y luego tenéis unos rotuladores Bueno, unas cajitas de rotuladores En 4 modelitos A 2,99 Y luego tenéis muchas pinturas Para manualidades ¡Oh! Y esto que lindo Es una organización para escritorio Lo que pasa es que el color no me gusta Ah, está en gris y en verde también Tiene una bandeja encima Y luego 1, 2, 3, 4, 5 cajoncitos Esto debe ser de plástico Apilable Ah, puedes poner varios Si tienes muchos papelotes en casa A 15,99 no está mal En Amazon están más baratos Vámonos ya del Lidl Porque hija Vale a 47 páginas De catálogo de Lidl Sin ninguna oferta que me guste Vamos a Carrefour ¿Qué tiene Carrefour? ¡Ay mira! Carrefour tiene un 3x2 en pijamas Pijamas de caballero De mujer y de niños ¡Ah! Este me gusta ¡Ah! 3 pavos El pantalón Tampoco está mal 3 pavos un pantalón ¿Verdad? Y luego tienes monos completos Para los críos pequeñitos Y pijamas de 2 piezas de manga larga Para los niños grandes Todo esto 4, 5, 7 pavos Está muy bien de precio Y luego tienes un 3x2 En más de 4.000 artículos En el Carrefour ¡Mmm! Obviamente no voy a hacer Una revisión de los 4.000 artículos Vais al Carrefour Y veréis que tenéis muchos artículos Al 3x2 Compras 3 y pagas solo 2 Luego también tienes el 3x2 En pañales Dodot Bebé seco Extra Absorción Si tenéis niños pequeños Aprovechad Que los pañales ¿Verdad? ¡Qué gastazo en pañales! Y tienes las pizzas Restaurante Del Dr. Edgar Las tienes también Al 3x2 Hasta el 12 de marzo Y bueno Pues el Carrefour Es todo lo más destacable Es eso Vamos con el supermercado Día ¿Verdad? Que aquí es donde encuentras Las mejores ofertitas Tienes el brócoli A 99 céntimos Esto no sé hasta qué día es Aquí Espérate Desde ayer Hasta el día 11 Tenéis tiempo Tenéis la bebida de soja 55 céntimos Parece muy barato ¿No? De la línea vital Esta que sacaron De línea saludable Pues sí, sí A 55 céntimos La bebida de soja Y la bebida de avena Entonces Tenemos A 1,49 La cosa esa Que tomaba mi marido Para el colesterol Las botellitas de Vitacol Que las tienes en tropical ¿No? Tiene plátano Kiwi Y mango Supongo que debe ser esa O en sabor fresa A 1,49 No está mal Yo las he comprado caras El aceite Kosur Que lo compráis muchísimo Porque la última vez Que hablé del aceite La mayoría me recomendabais El Kosur Virgen extra Ojiblanca Este lo tenéis A 4,79 Me parece un poco caro El bacalao Está a 5,49 Te sale más barato En el Lidl ¿Qué más? Tenemos la Fanta A 1 euro Es de 2 litros Sí La Fanta de naranja Y de limón Cero Sin azúcar La tienes a 1 eurito En el día El Ariel El Ariel está a 7,19 ¿De cuánto? De 27 lavados Que va Que va Hoy miro mis pañuelitos Me los ponen a 59 céntimos Que bien Y luego tienes un 30% En cuñas de queso Supongo que si tienes La tarjetita roja Si eres Si vas Si solo es ir a comprar al día Yo te recomiendo Que te saques la tarjetita roja Porque tiene muchos cuponcitos Y no te hace falta Que te los den en papelitos Van directamente A la aplicación Y entonces Luego solo tienes que dar La tarjeta Y luego tienes Que cada cierto tiempo Pues te dicen Si te gastas 40 Te descontamos 6 Si te gastas 30 Te descontamos 5 Oye, nunca viene mal Y ya está Esas son todas las ofertas Que hay Las ofertas que os he dicho Esta semana no hay ofertas No sé si haré esto Todas las semanas Porque me aburre Me aburre ver ofertas Si no voy a ir a ellas ¿Verdad? Es que es más divertido Ir al súper Y mirar las ofertas Que hay allí y tal Pero bueno Está bien Enterarte de las cosas Yo suelo ir al canal De MS Welly De mi niña Marían Os lo pongo por aquí Y ella te explica Todos los catálogos La mar de bien Entonces Pues vas viendo Mientras estás haciendo cosas ¿Verdad? Mientras estás en la cocina ¿O qué? Pues tienes la tablet Y te estás enterando de cosas Para luego Cuando vayas al supermercado ¿Verdad? Te acuerdas Y dices Tú coño Que Marían dijo Que esto estaba barato El lunes Pues entonces ya sabes Que tienes que ir allí Entonces os recomiendo Si queréis ver estas cosas Porque yo no creo Que haga esto dos veces Porque pues veo cosas dulces Que no puedo comprar Y me aburre esto Hacerlo Me gusta verlo Pero no me gusta hacerlo Así que Pues si queréis ver ofertas De catálogos Os recomiendo A mi niña Marían Del canal MS Welly Y ya está Y me voy Yo las ofertas Que encuentre Es que no sé si Es que no quiero ir A un supermercado Creo que me había gastado Una jarta Pero tengo que comprar Detergente Voy a ver si lo encuentro En el Arenal Y sí, sí Que ya me lo habéis vuelto A decirlo De los productos de limpieza Pero es que yo uso dos Pero bueno Que haremos el vídeo Y ya está Y nos vemos mañana ¿Vale? Nos vemos mañana Os quiero mucho Bye